Este 21 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo la actividad en el Salón de Actos de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Se trata del conversatorio sobre el control de la convencionalidad en el marco del reconocimiento del Estado costarricense en relación con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para este día se contará con la participación de la defensora de los habitantes, Monserrat Solano, quien hablará sobre los derechos humanos. También se hablará sobre la educación y presentación del informe final con recomendaciones sobre aseguramiento y atención prenatal, el hostigamiento sexual y otros. Tiene que informarse porque muchas cosas que han estado sucediendo siempre en los hogares, en la familia, en las actividades sociales y en todo lado, que significan violencia, no la hemos tomado como violencia. Así que es muy importante que la mujer entienda eso y muchas cosas que tenemos que cambiar, no para pelearnos con los hombres, como dicen algunos, sino precisamente para llevarnos mejor, para tener una mejor relación con nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos. Y eso es importante, la información, para que sepamos cómo manejarla. En la municipalidad consideran esta actividad muy importante para que las mujeres aprendan sobre sus derechos. Bueno, es muy importante porque no solo vamos a conocer los derechos que tenemos, sino porque vamos a mejorar la calidad de vida personal y de nuestra familia. Porque hemos aceptado situaciones que son denigrantes y que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen mantenernos malhumoradas y que no sabemos por qué, porque simplemente pensamos que es que así tienen que ser las cosas y no se trata de eso. Hoy hay una nueva manera de aprender, de entender que nosotras tenemos derechos y que no es, como dicen algunas personas, para pelearnos con los hombres. No es para una mejor convivencia, es para que nosotros también podamos explicarle a nuestra familia, crear a nuestros hijos, a nuestros nietos, acorde con estas situaciones que debemos hoy ir aprendiendo. Asimismo, promover los valores positivos dentro de la familia. No podemos seguir transmitiendo valores, desvalores o como se le quiera llamar, valores negativos en el sentido de que se permite que el hombre tome las decisiones todas, no importa que la familia no esté de acuerdo, no importa que su esposa o su compañera no esté de acuerdo, que a veces son decisiones arbitrarias, que lastiman, que ofenden, que humillan, que ridiculizan y toda esa serie de cosas tienen que ir desapareciendo. Como le digo, para bien tener la familia, no es para pelear, es para mejorar. Si alguna persona está interesada en participar, puede acercarse a la vicealcaldía para anotarse. Las mujeres de todo el cantón, necesitamos la confirmación para efectos de los refrigerios y estas cosas que siempre hay que tener previsto. Puede venir aquí a la vicealcaldía, nosotros aquí le tomamos los datos con mucho gusto para esos efectos que le indique de refrigerio y comprobar la asistencia y para el cupo de señoras que tenemos, que estamos invitando. Esta actividad es organizada por la Red de Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón.